Música Distinguidos invitados, para mi es un honor estar hoy día presente para tener la oportunidad de compartir con ustedes cuáles han sido los avances en esta iniciativa que venimos desarrollando conjuntamente con los actores del sector privado de la Fuerza Ciudad de Imanubi. Así como el acompañamiento de la cooperación alemana y el apoyo de la autoridad de la Fuerza Ciudad de Imanubi en la disposición de los usuarios de la Cuenca, de la información que tenemos y que genera la autoridad. La presentación está estructurada en cinco partes. La primera de ellas, las primeras diez introductorias, vamos a conversar sobre los antecedentes del proyecto, el diagnóstico que se ha desarrollado en el marco de esta iniciativa. Luego, comenzaremos, les presentaré los objetivos y los avances que hemos tenido en el proceso, así como cuáles son los pasos y pediatras que tenemos previstos para la continuación de este proyecto. El primer marco o primer antecedente que podríamos dar de manera esta iniciativa es la creación del Sistema Nacional de la Fuerza Ciudad de Imanubi. Como seguramente ustedes lo saben, la Ley de Recursos y Imanubi crea este sistema social, este espacio en donde articulan las diferentes entidades del sector estatal para crear una plataforma en donde se integran los procedimientos y las normas enfocadas en la implementación de la gestión integrada de la vida. Una gestión que se caracteriza principalmente por promover la participación de los actores de las cuentas a nivel nacional. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está conformado por los ministerios de los sectores productivos, además de las comunidades y las organizaciones activas, las organizaciones de usuarios y los responsables de los operadores de los sistemas hidráulicos en el país. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está a cargo de la Autoridad Nacional del Ámbito y tiene una distancia a nivel nacional en diferentes niveles. De hecho, lo que promueve el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es que los actores de las cuentas participen en los procesos de planificación, en la administración y en los procesos de cuidado de la vida. En la actualidad, es cada vez más, se asevera con mayor seguridad, que luego va a haber, no va a haber gestión, no va a haber una gestión moderna, no sustentamos las decisiones de información técnica, confiable y oportuna. Y al lado del otro secretario general, que esta gestión ha puesto como una de sus prioridades el desarrollo y la disposición de la mayor cantidad de información que la ANA y las entidades que se han integrado a ello a generar. Para ello, la ley también crea el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que se constituye como una herramienta en donde se integra y se distribuye información del agua para poner a la disposición de los factores de las cuentas. El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, de esta manera, es una suerte de redes tecnológicas, una suerte de redes instituciones que intercambien información sobre el agua. En ese sentido, la ANA como estrategia establece espacios en donde es que almacenan y se pone a disposición de los factores de las cuentas de esta información. A la fecha, se han establecido 14 salas de monitoreo hídrico en la Unidad Nacional en las administraciones locales de ANA y 6 salas de monitoreo hídrico en las secretarías técnicas de los procesos de los funcursos. En estos sitios, en estos espacios físicos, la ANA y los actores de las cuentas pueden encontrar la información necesaria para conducir los procesos de planificación, conservación y planeamiento del agua. En cada uno de estos elementos, en cada uno de estos puntos de la red, se desarrollan tres procesos claves. Como lo son la generación de los datos, principalmente sostenida en la conformación de redes de monitoreo sin las cuales no se podría pensar en contacto de información. El segundo proceso que se desarrolla en esta red es la integración de la información con la organización. Somos conscientes que al contar con diferentes actores en la gestión de los datos, los procesos de estandarización son complicados y en la cual es un marcado un enorme reto para los niños. Y el tercer marco proceso importante, diría el más importante de todos, es cómo la ANA, cómo este sistema pone en disposición de los usuarios la información que integra o que estandariza. No podríamos cerrar nuestro trabajo sin que la información que se genere en las mismas cuentas no puede ser, no puede estar disponible para los sectores de las cuentas y datos medios. Bajo estos dos marcos normativos, estos dos instrumentos de gestión, se concibe el proyecto de adaptación a la gestión de los recursos hídricos en zonas urbanas y la cooperación humana. Este proyecto ha sido sujeto de un completo de colaboración de la Autoridad Nacional del Agua y de la Federación Alemania, en donde destaca como una de sus limitaciones, la implementación del Observatorio del Agua de la Cuenca y Oro de la Cuenca. ¿Qué podríamos decir de este espacio para hablar? En esta lámina, lo que observamos es un análisis comparativo sobre la disponibilidad de cápita anual que existe en la cuenta en comparación a los promedios estimados para el país y a las regiones hidrográficas de nuestro territorio. El primer gráfico muestra la disponibilidad estimada para el Perú anual de aproximadamente 64.000 metros cúbicos por habitante del año. El segundo, ambientalmente mayor, muestra la disponibilidad per cápita en la región de Amazonas. Y el último punto muestra la disponibilidad per cápita de nuestra región en donde se ubica la capital de Perú, 125 metros cúbicos al país, que ya de por sí están muy por debajo de los estándares que definen las situaciones de desigualdad. Este gráfico también nos ilustra sobre cuál es la distribución de los recursos cúbicos en el país, en donde sabemos que la mayor parte se concentra en la región de Amazonas, en donde contradictoriamente se asienta el menor porcentaje de la población. Y la menor disponibilidad de agua se ubica en la región del Pacífico, en donde se asientan los principales capitales en la capital nación. Otro gráfico que podríamos destacar del diagnóstico que hemos elaborado en el marco del proyecto es cómo nuestra oferta de agua superficial puede tener un comportamiento, digamos, sin mostrar una mayor tendencia, pero en donde los caudales máximos y mínimos pueden hacerse más seguros. Si eso lo comparamos con el crecimiento de nuestra ciudad, podemos estimar en un escenario futuro zonas o situaciones en donde tengamos conflicto o crisis por utilizar el agua entre los diferentes sectores. Esto, si lo unamos a los procesos de contaminación o alteración de la calidad del agua superficial en nuestro terreno, podríamos revisar estas controversias si es que no desarrollamos una barra de defidenciamiento hídrico o mejora de la calidad del agua en el país, en particular en el país. Otra dimensión de lo que ocurre en las cuencas de Chichot y Malurín es la ocurrencia de diferentes fenómenos que, sumados a la forma como los hemos asentado en esta parte de la cueca, generan desastres, emergencias que pueden no solamente estar asociados a efectos máximos como el fenómeno del límite, recordarán que en los dos últimos años en la localidad de Chichot ha ocurrido huaycos con la capital de la guerrilla y de las primeras, lo cual no necesariamente ha estado relacionado con un fenómeno global como el fenómeno del límite. Paradójicamente, en el mismo año también se revirtieron situaciones de déficit en la regulación de agua que tenemos en nuestras alumnas y en bases que permiten la generación de energía eléctrica y el arrastramiento de agua potable del límite. Otro aspecto que rescatamos de nuestro diagnóstico es que los esfuerzos que se han desarrollado para la integración, para poner a disposición de la población toda la data que se requiere para tomar decisiones, no ha sido suficiente. En la cuenta del río Rima, tal vez una de las cuencas mejor monitoreadas del país, tenemos información de los morales de ríos, monitoreo de glaciares, mediciones sobre las lagunas operadas por las empresas hidroelangéuticas, registro de inundaciones, consumo de agua de agricultura, registro de eventos de desequilibrio o sequías, registro sobre el uso doméstico, sobre la calidad del agua, sobre la oxidación de las bajas marginales y sobre la adquisición de los ecosistemas acuados. Sin embargo, esta información se encuentra dispersa, desintegrada, lo cual no permite tener una visión completa sobre las comisiones del río Rima, de la cuenca, afectando el proceso de tomar decisiones en este cuadro. Ante esta situación, se plantea crear un espacio en donde se mejore la gestión de los recursos hídricos a través de la administración de los ríos. En ese sentido, el observatorio tiene como objetivo, tiene seis objetivos principales, la mayor parte de ellos asociados a la gestión de información, que es la generación de conocimiento a través de la promoción de investigación. El observatorio busca ser un espacio en donde tengamos una visión integral de la cuenca a través de la integración de la información y poner esta información a los mecanismos y organismos que tengan que tomar decisiones en la planificación de estas tres fuentes hidrográficas. En ese sentido, nuestra visión es poder mostrar un escenario completo, una visión integrada sobre la situación del agua de manera oportuna y en calidad. Para ello, necesitamos generar confianza entre los autores, concertar acuerdos, de tal manera que la data que generamos en hidrometría, en calidad, en aspectos de riesgo, puedan ponerse a disposición, en este caso, del Consejo de Recursos Hídricos y O.R. ¿Cuáles han sido los principales pasos de este proceso de constitución del Observatorio de la U.R.? Pues, de hecho, ya adelantó alguno de ellos. El primero ha sido la elaboración de un diagnóstico a través del diseño de un funcionario, donde hemos cogido cuáles han sido las percepciones, cuáles es el funcionamiento, el interés de cada uno de los actores de las fuentes que están incluidas en este proyecto. Esta información ha sido validada a través de un taller en el que participaron alrededor de 20 instituciones en donde pudimos afinar la información respecto a la data que tenemos generada en la cuenta, así como el interés de cada uno de los actores de las entidades para participar en el Consejo. Como parte del siguiente paso, ha sido la creación de un modelo organizacional especial para la gestión de la cuenta de Río. De hecho, las experiencias de observatorios en el país no son muy numerosos, entonces ha sido necesaria la discusión en el ámbito receno de este espacio de articulación de los actores para poder conseguir el modelo organizacional que mejor se adecuye a los procesos que ya han sido iniciados desde la comunidad nacional. Como lógica en el proceso, siempre hemos tenido una suerte de manera validación para dar confiabilidad a los resultados que vamos a obtener. Hemos discutido diferentes propuestas en cuanto a el modelo organizacional. Algunas, lo que buscábamos fue una cercanía hacia la Secretaría Técnica, hacia el Consejo, hacia la Secretaría Nacional del Ámbito. Finalmente, hemos llegado a elaborar un informe técnico en donde planteamos cuál es su modelo organizacional que de hecho se estará más cerca de la Secretaría Técnica del Consejo. Luego, para comparar con otras experiencias en el ámbito regional, las entidades que venimos participando en este proceso hemos desarrollado una visita a la ciudad de San Pablo para conocer cuál es la experiencia de San Pablo del restauratorio de la cultura que abastece a esta ciudad de Brasil y conocer cuáles son las ventajas de los modelos organizacionales que se han planteado y la dinámica de trabajo en este país. Bueno, esta es una vista de quienes participamos en la vía de visita, de hecho muchos de ellos están acá presentes. Luego, hemos pasado a un proceso de concentración con la Autoridad Nacional del Agua en donde lo cual ha aterrizado ya que se ha informado sobre el modelo organizacional que se ha planteado para el restauratorio. Y este proceso ha sido reconocido a través de una resolución bufactural de este año, la resolución bufactural 172-2016, en donde se reconoce la creación de este grupo de trabajo especializado que apoyará a la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos y de Corchillón Prima Durí y en donde se planjan quiénes son sus integrantes y cuáles son sus funciones. De hecho, destaca acá la participación de la empresa privada a través de las demás entidades técnicas y técnicas como Senado y GEMETA. Empresas de CERPAL, en la Autoridad Nacional del Agua como interrector del Sistema Nacional de Gestión y los gobiernos regionales y locales de Lima, Callao, la Municipalidad de Lima, México. Es este conjunto de actores quien en estas semanas está en proceso de elaboración de un elemento interno de observación del observatorio, el mismo que está en proceso de realización como siguiente paso que estamos a portas ya de lograr la instalación del observatorio acá en la sede de la institución de la Autoridad Nacional. Yo diría que otro de los pasos claves en el proceso de creación del observatorio es la construcción de un concepto sobre los observatorios. Acá no. En el caso, yo he lo de las instituciones entre los que participamos en este proyecto. El observatorio está definido como una plataforma con actores en donde mostramos datos, generamos información y conocimiento sobre los recursos cídricos en estas tres cuentas con una sola misión la de contribuir a la gestión de los recursos cídricos y apoyando a quienes están a cargo de este caso. Secretaría técnica del Consejo de Recursos Cídricos y yo me voy a dar. Otro producto que hemos logrado en este proceso de hecho ya lo adelantaba es el modelo organizacional que hemos diseñado para la construcción de desarrollar los observatorios. Como lo adelantaba, es un buen trabajo que se crea en el marco del Consejo de Recursos y yo me ayude en donde el observatorio entra como una suerte de grupo especializado agotando la información para ponerla a la institución de la Secretaría. En este modelo destaca la construcción de un comité directivo integrado por el entorno del observatorio, un comité científico, un director y personal del Estado. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso de los observatorios? Pues ya lo adelantaba, estamos en el proceso de aprobación del reglamento interno. Debemos en la primera quincena de octubre lograr la constitución y la instalación de los observatorios físicamente las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua. Vamos a continuar con la aprobación del plan de trabajo. y en perspectiva tenemos la construcción o mejorar la gestión de los datos con los que se cuentan con las cuentas empezando con la construcción de una base clandora integrada al sistema nacional. Y, de hecho, la experiencia que quería compartir con ustedes es, cuando estábamos diseñando esta presentación con usted, con el ingeniero Bueno, finalmente, una frase que me compartieron cuando recién estaba trabajando. Estábamos haciendo un canal en la sierra de Guadalco y teníamos dificultades en la construcción de la línea basada en los que conocemos los ingenieros y un comunero, un colaborador, un participante del proyecto que no se preocupe porque el agua siempre busca su camino. Yo creo que como este proceso, este proyecto de cierta forma innovador, la gestión del agua ha adoptado su camino aceptando mucho más para los autores privados en las decisiones que en la gestión de la información. Muchas gracias. Gracias.